Bueno, como siempre, tratando de ayudar o en lo que podamos como comisión, no como personal, sino como comisión del Centro Barrio Número 7, y este fin de semana, en coordinación con la escuelita del barrio, la Escuela 157 de Los Molles, como toda escuela, con su carencia, ¿verdad? Bueno, salió ahí una charla, una reunión, una maratón o una correcaminata de 5 kilómetros, la cual se largará del Centro Barrio Número 7, rumbo a la Escuela 157, se regrese hacia abajo, se toma seco a Parísio, hasta la 14, en migración de la 14, se da vuelta, se gira, mejor dicho, y se llega nuevamente a la escuelita. El objetivo de esto, que le agradecemos también a la Federación de Atleta de Tacuarembó, con el nombre de la Presidenta Mariela Quintana, que es total beneficio de la escuelita, ¿verdad? Todo lo recaudado, 250 pesos la ingresión, todo lo recaudado es totalmente a beneficio de la escuela allí. También ese día, como parte del espectáculo, diríamos, también por la tarde, a partir de las 3 de la tarde habrá conjunto de danzas y cantores, para, bueno, para todo colaborar con la escuela, que lo que quiere la maestra, lo que quiere la comunidad allí, en principio, es el cercado de la escuela, ¿verdad? Principalmente el frente, que hay un portón que tiene sus años, pero que no cumple ninguna misión, y hay un alambrado que no está en condiciones, bueno, está por estar, diríamos, por decir algo, y bueno, eso sería lo recaudado para empezar ese tema, ¿verdad? Bien, Mariela, ¿qué detalles podés agregar de lo que es esta competencia? Muy buenos días a todos ustedes, gracias por recibirnos, a toda la audiencia, y bueno, te cuento que tenemos una premiación del primero al quinto, tanto en dama como en caballeros, habrá medalla finisher para todos los que terminen la competencia. Se va a estar ya desde las 8 y media de la mañana con la inscripción, que lo va a hacer la propia escuela, porque hemos llegado a un acuerdo de cómo va a ser a beneficio de ellos, y para nosotros no tener ningún contacto con el dinero y eso, que ellos mismos lo inscriban y lo recaudan. Invitar a todos es una causa noble, es una causa a la cual estamos colaborando con una escuela pública, en la cual cuántos niños serán favorecidos con esa actividad, y nada, decirles que concurran, que colaboren, y que va a ser una hermosa jornada. Bien, vamos a repasar el día de este evento, María. Eso sería este domingo, si Dios quiere, desde las 8 y media de la mañana estarán concentrados allí en el centro de barrio, en el centro de barrio Los Molles, y de ahí la llegada va a ser, sí, en la escuela. Bien, Richard, ¿querés agregar algún detalle más? Sí, Mónica Boularte, una atleta conocida acá de Taguarembó, ha donado un trofeo, el cual será, se lo ganará el equipo que tenga mayor número de corredores, ¿verdad? Se escriben, equipo de salud, por decir algo, todo el trombay, con todos los equipos que haya, se escriben. El que tenga mayor número de inscritos se llevará un hermoso trofeo. Y bueno, sería eso respecto a esta corrida. Y una cosa que quiero destacar dentro de todo, después que Silvio va a entrar en más detalle, que se ha hecho la gestión por un curso allá en el centro de barrio, y hasta los trámites de desarrollo social por Sile, y Loreley Alamón de la agricultura, se ha logrado llevar el curso de informática. Lo que nos preocupa a nosotros es que hay un poco inscrito, ¿verdad? Entonces tenemos que aprovechar, porque se hacen las gestiones, bueno, y se consigue. Así que bueno, Silvio te dará más detalles, pero yo como presidente o como integrante de la comisión, le pido a la gente allí del barrio que aproveche esta oportunidad que nos dan, ¿verdad? Bien, Silvio, ¿qué nos podés comentar? Sí, sí, lo que decía Richard, el curso va a ser los días martes y jueves. Dos grupos queremos formar, ya tenemos uno que es de 16 a 17 horas, y de 17 a 18 faltaría un poco más de inscripciones para que pueda desarrollarse ese segundo grupo. Hoy comenzamos el primer grupo a las 17 horas después del Partido de Uruguay, comenzamos hoy y el martes ya a partir de las 16 hasta las 18 horas, mayores de 12 años, con todo, las computadoras tienen internet, están en perfecto estado para comenzar el curso informático y con el profesor Daniel Fernández del Departamento de Cultura. Es algo que hay que aprovecharlo, pues es gratis, como decía Richard, y es un trabajo en coordinación de las dos direcciones, la Dirección de Cultura y la Dirección General de Desarrollo Social. Bien, así que martes y jueves los días del curso informática. Correcto, esos dos días son que tenemos designados para el centro barrio de 16 a 18 horas. Así que invitamos a todos, mayores de 12 años ya pueden participar. Bien, nos imaginamos que es un curso básico, ideal para que las personas desarrollen sus primeras experiencias en lo que tiene que ver al uso de la computadora. Sí, sí, exactamente, exactamente como decís tú, y capaz que también, a veces hay una persona que no sabe manejar el celular para entrar en las redes sociales, y también capaz que por ahí ya, contando con el profesor allí de muy buena voluntad, se le da la orientación también. Claro, totalmente porque es una gran herramienta para desarrollar currículum, el manejo del mail, bueno, internet en general, que obviamente se utiliza para todo hoy en día. Claro, claro, para ver la página del canal de acá, por ejemplo, también miramos por HD, bueno, también tiene la posibilidad de verlo a nivel del celular o la computadora, así que aprender y a disfrutar y aprovechar que es gratis, que el Ejecutivo Departamental apoya esta actividad y bueno, así que a disfrutarlo.